Bueno señoras y señores, ya está todo listo para la pelea del siglo en la gran carta de pellizcame que estoy soñando que está siendo patrocinada por Santos Sangría. Ok, señoras y señores. Ladies and gentlemen. Ahora mismo estoy en la juega. Harán su entrada los gladiadores, los protagonistas del enfrentamiento más esperado del verano del 2010. En la esquina roja, originarios de la República Contrabandista de Mantilla, con 194 libras. Libras, cero peleas ganadas, cero peleas perdidas, soltero, sin novia, señas particulares, un lunar en el pecho, Alejandro El Pichi González. ¡Gracias! En la esquina azul, directamente de la República Negro Cátrica de Santos Suárez. Pesando 185 libras, con 38 años, cero peleas declaradas, ningún no-cao, casado, sin hijos, señas particulares, un lunar en la nalca derecha que no se le ve. ¡Vamos con la máquina! ¡Vamos con la máquina! Bienvenidos, bienvenidos los contrincantes, bienvenidos como juez principal, señoras y señores. El aplauso para el árbitro internacional, el señor Armando Niallo. Buenas noches, buenas noches. Bueno, lo único que pido, árbitro, y es que usted cumpla con el reglamento del boxeo, quiero que esta va a ser una pelea limpia, sana, sin complicaciones de ningún tipo. Tenga en cuenta que ninguno de los dos contrincantes son profesionales, ¿ok? Y en caso de que exista cualquier accidente, por favor, para la pelea inmediatamente para que los médicos entonces puedan valorarla. Acerquense a los contrincantes, por favor. Esto queda totalmente en sus manos, esto queda totalmente en sus manos, pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar con usted. ¿Cómo está Boncó Quiñonco? Boncó está en excelentes condiciones, se ve muy bien, muy bien preparado. Lo pusimos a punto de apuesta y vamos a ganar esta pelea a 100%. ¿Lo pusieron a punto de qué? A punto completo de la pelea. Ah, a punto completo de la pelea. Bueno, ¿cómo está el pichi? El pichi nosotros tenemos preparado para quitarle exactamente todas las marcas al tigre que le quedan. Ok, es mentira, tenemos supermente preparado. ¿Cómo es tigre? Ok, bueno, perfecto. Señoras y señores, en estos momentos... En estos momentos yo me retiro del ring y esto queda en sus manos. A las esquinas, por favor, a las esquinas, a las esquinas. Y señoras y señores... Venga para acá, venga para acá. ¿Esto quiere decir algo? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Quiere quedarse con el micrófono si tiene que hablar algo? No, bueno, no... No hace falta, no lo hace falta, no lo hace falta. ¿A qué cámara estoy en estos momentos, producción? A esta, muchas gracias. Señoras y señores, yo me retiro ahora del ring y lo voy a decir decentemente, lo voy a decir en francés. Madame et monsieur, voy yo. ¡Vámonos! 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 listo este muchacho ya, Carlucho creo que es el momento que se ha estado esperando pero la voz autorizada es usted, señor Ronald Martin, quien va a llevar esto es una pelea, tres asaltos un minuto de acción dos minutos de descanso, ok así que va a arrancar la pelea primer asalto, ahí con la truza blanca, con Co Piñongo Alejandro González, truza negra, ribete rojo en el centro del ring buena derecha ahí de Piñongo a los planos bajos, buen yate izquierda de Piñongo izquierda de Piñongo también, buena derecha le lleva como cuatro o cinco libras Alejandro González a Piñongo lo tiene contra la cuerda en este momento, parece que es una pelea dura este estilo realmente es más carnavalesco es un estilo más de la tropical es más bien de circo que de boxeo pero los golpes son duros veo que hay entrenamientos porque los veo que se recuperan rápido Rolly, ¿no? sí, sí, son duros pero no tienen fuerza me parece que está entrenando fuerte muy fuerte y ya se ha acabado buena derecha ahí de Piñongo ha acabado el primer asalto ha terminado el primer asalto yo lo vi muy parejo ¿qué dicen las esquinas? en este momento están dando indicaciones en varias esquinas Rolly, ¿cómo viste el primer asalto? lo vi muy parejo muy parejo, muy parejo muy parejo los ambos boxeadores estuvieron activos van a tener dos minutos para descansar ahora se van a poder recuperar pero vi una pelea muy pareja Rolly, lo que yo noté realmente fue que es un estilo como los dos son cubanos los vi en una batalla muy a lo mambí ¿crees tú que sea esto un combate de manigua? sí, no, claro de manigua es sí, no esa parte está clara sí y creo que los trompones están como un poco desorientados todavía, ¿verdad? ellos no tienen la menor idea de lo que están haciendo pero están tratando están tratando están tratando están haciendo esfuerzos es importante porque lo que se ve es la entrega tú y yo probablemente no nos atrevemos a hacer eso no, 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 para nada lo mío es la aduana pero te recomiendo escuchar qué dicen en las esquinas de agua vamos a estar lo que tú tienes tú eres gallo y te estoy mostrando que eres tipo horrible vamos a partir no te desesperes respira por la gris pero con calma tenemos dos minutos vamos a tener dos minutos de descanso ¿me entiendes? vamos a trabajar cerraditos no te desesperes para nada yo no te lo digo lo que es tú tienes que competir de los guías de la derecha qué manera de echarle agua sí no te desesperes para nada ¡Gracias!